Nos desgarra el corazón. Dejar atrás nuestro hogar. Traicionar nuestros valores. No poder abrazar a nuestros hijos. Que no nos reconozcan. Y separarnos de la familia. Aunque nos partan el corazón, el amor está de nuestro lado. Un amor que parecía inquebrantable. Prométeme que tú y yo nunca nos vamos a separar. No estaba en mis planes irnos a la capital. Separado por la necesidad. Solo me voy tres meses a San Antonio. Yo aquí te espero, mi amor. Pero la distancia es traicionera. Una relación casi perfecta. Sé las ganas que tengo de tener un hijo. Yo también tengo mis proyectos personales. Separados por el engaño. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Nuestro matrimonio se acabó. Max es el amor de mi vida. Pero la confianza ya se perdió. Vidas se dividieron entre dos mundos. Lo que más odio en esta vida es la mentira. Ya no voy a regresar a México. Partiendo sus corazones. Disculpe, estoy perdido. Necesito ayuda. Y el amor a sus raíces los unirán para siempre. Tomemos un amor dividido. Inicia 17 de enero, 6.30 de la tarde. Con las estrellas.